Hola, muy buenos días. Le llamo de aquí, de la Iglesia de la Iglesia, donde van a tener ustedes una ceremonia el día 1 de julio. El día 1 de julio, sí. Ustedes han hecho ya los cursos prematrimoniales porque hemos hablado con... Sí, hicimos los cursos prematrimoniales y lo entregamos todo. Correcto, bien, perfecto. Bueno, pues alguna cosa más por aquí tenemos... Bueno, ya saben ustedes que posiblemente se reciben algunas oraciones dentro de lo que es el acto. Sí, hablamos el lunes con el cura y nos comentó todo lo que era el proceso de la boda y todo eso. Y algunas preguntas que me gustaría hacerle en particular. ¿Ustedes son cristianos? Sí, yo sí. Y la parte, digamos, contraria no, ¿no? A ver, es que nosotros vamos a hacer una boda de ritmo mixto. Correcto, es lo que tenía aquí apuntado porque ustedes tienen un niño con dos años, ¿verdad? Sí. Además, le comento también que cuando hicimos el curso prematrimonial, la verdad es que a ella le gustó todo cómo simbolizan lo que son los términos de la familia y cómo se puede construir una familia con unas raíces fuertes dentro de la religión. Hablaron ustedes también de la planificación familiar, hablaron ustedes, por supuesto, del sexo y hablaron de todo, ¿verdad? Sí. ¿Para usted qué es el sexo? Para tener hijos, lógicamente. Por supuesto. Ya sabe usted cómo está la situación actual. La situación está, hay que frenarse, hay que tener cuidado con el sexo, ya sabe usted que hay que tener también un poquito de prudencia en el aspecto, digamos, de que el hombre es el hombre, el hombre es el hombre y la mujer también, en este caso. Y hay momentos, digamos, donde uno, pues, no podemos estar todo el día dándole, como dice la juventud, todo el día bombeando, por eso le digo. Bueno, de verdad, podías haber sido perfectamente un gran sacerdote. Si no tuvieras... Este monaguillo. No, pero mi padre sí. ¿Qué te parece nuestro papa? Me gustaba más el anterior. El anterior. Francisco, es que es un poco, ¿verdad? Está como muy jovial, ¿no? Está muy, no sé. A mí me parecía... Joder, ahora no me acuerdo, Juan Carlos, ¿no? Juan Pablo, perdón, Juan Pablo. Cuidado con los tacos, cuidado con los tacos, cuidado con los tacos, no pasa nada. Madre mía, si hubieras sido sacerdote, vaya charlas que hubieras dado, ¿eh? Sí. Date cuenta de mis misas están durando de dos horas a tres horas porque la gente se queda, que les encanta que... Pero bueno, vamos a rezar a un Padre Nuestro, un Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, ten piedad, el morbo ya está aquí. Me estoy emocionando, perdón, pero... Está usted emocionado, ¿verdad? Sí. No, no, no. ¿Cuánto nos va a dar usted, si se puede saber de donativo al respecto? Tenía pensado más o menos unos 250, 300 euros. A ver si podemos subir ahí a 400, ¿vale? Lo intentaremos, todo lo posible... Porque se quita usted unas copillas de la boda, a ver si nos puede dar, que estamos haciendo reforma aquí en la iglesia, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Que tenga usted un feliz día, le paso con sacristía por si tiene algo que decirle, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Que tenga usted un feliz día. Igualmente. Le paso. Lorenzo. Sí. Eres auténtico, tío. Esta es la última, de parte de todos los primos. Un beso. ¿Qué hija de...? No me la crees, ya está, la te va bien liado. ¡Lorenzo! Vaya tela. Que soy el padre Montalvo, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz. Eres maravilloso, de verdad. De verdad. La verdad es que me la he comido con patata. Monse, cariño, un besito grande. Muchas gracias, Isidro. Que tengáis buena boda. Feliz, feliz día, pareja. Hasta luego. Chao, 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 chao. Buenas, señora. Hola, muy buenos días. Soy el responsable de atención al cliente de la compañía de telefonía de... Vamos a ver, tenemos aquí un informe donde ha tenido usted bastantes problemas con nosotros referente a ciertas cosas del contrato y de megas y de bastante, digamos, incidencias dentro de lo que es su contrato. Me gustaría saber un poco qué es lo que ha ocurrido para ponerle un poco en orden todo esto. Sí, bueno, a ver, la primera era que hace ya bastante tiempo pedí que me enviaran el contrato y aún no me lo había entregado. Bien, yo ahora como responsable de atención al cliente, primeramente le pido disculpas y para nosotros los clientes es lo más importante. Pero sí es cierto que tengo que decirle con el cargo que me corresponde, es decirle de que usted yo creo que está un poco exagerando su tipo de crítica. Primeramente, yo tengo que comunicarle de que estuvimos intentándole recuperar porque usted llamó a la competencia. Yo llame a la competencia porque de un mes a otro, sin explicación, nos ha aumentado en lo que es el cargo. Correcto. Y cuando fuimos a llamar, dijeron, no, es que si no avisáis, no lo veo. Pero este tipo de venganza y de lucha que tiene usted con nosotros, cuando verdaderamente hemos estado observando de que usted ha estado llamando a la competencia y casi firma con la competencia, nosotros lo hemos recuperado porque le hemos dado, digamos, unos bonos de megas y una situación un poco más elegante. Pero ¿no se da usted cuenta de que ustedes verdaderamente también tienen mucha culpa en todo esto? Hombre, claro que tengo un problema con vosotros. Para empezar, todos me habláis la mayoría en Machu Picchu. ¿Cómo no os enteráis cuando yo os hablo? Cuando me tenéis en espera, me tenéis barbaridades de tiempo. Esto no puede ser. Allá mía, p*** de servicio, dais. ¿Y usted cree que con este tipo de actitud, usted cree que nosotros vamos a solucionar algo? Pues ya os apañaréis si solucionáis algo o qué, porque lo que no puede ser es que yo estoy aquí pagando y vosotros me estáis tomando el pelo. Es que esto es una gilipollas. O sea, yo os llamo para intentar que me resolváis algo porque es una cagada vuestra y además de que me tomáis el pelo, es que es increíble. Menos se engancha la televisión, menos se engancha las llamadas y lo que tiene usted que hacer es poner más azulejos. Más azulejos. Bueno. Sí, porque a nosotros también nos han chivado de que está usted demasiado enganchado lo que es al tema llamadas, internet y televisión. Más preocuparnos de colocar un azulejo bien puesto, darle la masilla correspondiente y terminar dándole lo que es una limpieza con esponja que se quede brillante y no estar tan metido en el tema de las conversaciones de tanto internet, tanta televisión y tanta tontería. Vamos a ver si nos preocupamos del producto que tenemos en casa, de ese wifi que tiene usted detrás de usted, que es su señora. El wifi que tiene detrás de la señora. Correcto. Se lo digo porque aquí nos enteramos de todo. Su señora nos ha llamado para decirle a ver si le cortan ustedes la tele, el wifi y la madre que parió. Porque está todo el día enganchado que si venga con las redes sociales, que si televisión y que si llamadas gratuitas. Vamos a dejar un poquito todo esta nueva tecnología y vamos a la tecnología de lo que es la obra maestra, la artesanía. Piénsalo, yo soy autónomo en estos momentos. Sí, ¿no? Tengo que usar el teléfono, el móvil, etcétera. Te vamos a pasar un momentito con una persona que verdaderamente sabe un poco de lo que me estaba diciendo de poner un azulejo. Un segundito. Señora Nieves. Se está ocupando aquí alguien, ¿eh? Que no debería. Pero vamos a ver una cosa. Vamos a ver, señora Nieves. Que está su marido al otro lado. Que estamos empanados. El uno por un lo reclamando y usted está empanada también. La verdad es que estoy empanada, empanada. Madre de Dios. Es que eso es lo que no hay. Escucha, que me ha dicho tu mujer que tienes que ponerte un poquito a terminar la obra, que dice que la dejas un poco a medias. De acuerdo, de acuerdo. Venga, un abrazo a los dos, parejita. Gracias, Isidro. Venga. Vamos a ver con esos contratos. Y las obras, hay que terminarlas. En ascoas nos tienes, Isidro. ¿Qué ha pasado para llegar a tan mal humor? Pues nada, el otro día que nos mandó un oyente un email y dice, oye, mira, que tengo un compañero que ha tenido una discusión con la compañía de seguros referente al que se ha quedado sin llaves, tal. Bueno, una movida, pero que le llama a usted, señor, para intentar suavizarlo y al final es que hemos terminado, no a golpes, casi a golpes, bromita fresquita muy rica. Venga, vamos a escucharla. ¿Sí? Hola, muy buenos días. Le he llamado aquí de la compañía de... Ah, sí, sí, dime. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, soy el perito de la compañía. Tenemos aquí un parte de siniestro de un problema de unas llaves que parece ser que se quedó usted sin llaves la semana pasada, ¿verdad? Eh... Y quisiéramos saber a día de hoy cuál es el problema porque se mandó un cerrajero y allí no había nadie, en Vicálvaro, donde se quedó la furgoneta. Pues eso tendrá que hablar con mi empresa. Yo ni os he llamado a vosotros, ni he llamado al seguro, ni he llamado a nadie. Entonces yo no voy a hacerme cargo de algo a lo que yo no he solicitado, ni he llamado, ni... Vamos a ver, señor, vamos a ver, señor. Estoy diciendo que en su empresa ha mandado alguien de su empresa la orden de mandar... Muy bien, pues tendrás que llamar a mi empresa y preguntar quién es el que ha llamado al seguro para solicitar ese servicio. Pero es que ya hemos llamado a su empresa, es que ya hemos llamado, por eso le estoy llamando yo a usted. Pues yo no te puedo solucionar el tema porque yo no he llamado a nadie. Entonces, ¿cómo te lo voy a solucionar yo? Pero vamos a ver, caballero, ¿no tiene usted una FIA 25JBG? Sí, señor. Bueno, pues entonces esa furgoneta nos llamaron diciendo que se había quedado sin llaves y hay un servicio de un cerrajero que se tiene que abonar. ¿No me intenta usted a mí decir cómo tengo que hacer mi trabajo? Mire, eh... Llámalo, tío. ¿Sí? ¿Y me cuelga usted el teléfono, caballero? Yo lo que no entiendo es usted por qué me llama a mí si yo no he solicitado nada de usted. Vamos a ver, caballero, vamos a ver. Usted puede contactar con mi empresa. Caballero, usted no se aguantó allí en Bicalvaro y habíamos mandado un cerrajero. Ese servicio hay que pagarlo y son 265 euros. Vale, pues yo voy a llamar a mi empresa a preguntar quién es el que ha solicitado el servicio y el que haya solicitado el servicio que se ponga en contacto con usted. Espere un momentito porque vamos a hablar un momentito con la gente de su empresa. No cuelgue usted un momentito, por favor. ¿Señor Javier? Sí. Sí, hola, muy buenos días. Soy el perito de la compañía. Estoy hablando con un empleado de ustedes y está erre que erre diciendo que él no tiene que ver nada. Le tengo al teléfono. Haga usted, señor Rafael, de decírselo a su jefe ahora. Rafa, ¿me oyes? Sí, sí, sí. Que la cagamos, tío. Te dejé las llaves y no te esperaste a que llegara el cerrajero, tío. Y ahora son 200 y pico pavos que te quieren descontar. ¿Qué me estás contando, joder? O sea, yo te llamé al tío para que me trajera las llaves de la copia. Yo no sabía ni que tenía que venir ningún cerrajero ni nada de nada. Usted como es un merluzo. ¿Por qué asusté un merluzo? Mire, mire, se ha acabado. No, se ha acabado, ¿no? Ponte tú, como que yo no estoy. Ay, ay. Rafa, tío, ¿cómo te pones así con el del seguro, coño? Pero escúchame que me está insultado, que me está llamando merluzo, que si era un merluzo. Digo, ¿pero qué está contándome? Escúchame, Rafa, escúchame. ¿Sabes lo que pasa? O sea, cuando pedimos la segunda llave al renting, tío, automáticamente ellos mandan un cerrajero para la fútbol. Pero, pero, tío, eso quién lo sabe. Pues vas a tener que pagar 285,12. Mire, con usted no quiero hablar. Claro. Me ha llamado Merluzo. ¿Yo a usted, Merluzo? Y me ha levantado la B. Yo a usted, Merluzo, no le he llamado. Perdóneme, eso se lo está usted inventando. Pero, hombre, usted, pero cómo puede tener la poca vergüenza decirme que no me ha llamado Merluzo. Perdóneme, señor Javier, ¿yo le llamo a Merluzo? A mí me ha llamado Merluzo. Ya, pero que estaba, está delante su jefe. ¿Yo a su empleado le llamo a Merluzo? Rafa, que se está grabando la conversación, ¿vale? Y en ningún momento te ha llamado Merluzo este hombre. Vamos a ver, Javi, que yo he oído por él ese... Me ha llamado Merluzo, me ha dicho, ¿siste un Merluzo? Joder, que me lo ha dicho por el teléfono. No, he dicho menudo, no Merluzo, menudo. Escucha, Rafael, te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu jefe desde Atrévete a Decadena Vía. Soy Isidro Montalvo. ¿Cómo estás, Tigre? De parte de tus compañeros. Yo no tengo compañeros, tengo hijos de... Venga, familia, que tengáis buen día. Igualmente. Venga, chao, 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 chao. Ahí estaban esos famos compañeros de trabajo que se gastan en su bromita fresquita muy rica. ¿Cómo lo han hecho? Es muy fácil. Mándale un email a atrévete arroba cadenadial.com, oye, que quiere una bromita. Y aquí se prepara y se lanza. Ahí está Manel. Y ahora lanzamos a Merche, porque llega con pasajeros a Atrévete de Cadena Vía. ¡Gracias! ¡Gracias!